Pedro Chanqui nos comenta qué pasó ayer, vimos las fotos ahí con los policías. Con los policías, llegan los de reglamento, yo como ciudadano solamente lo que hago es gestionar, beneficio a mi comunidad, yo hoy tengo 47 días en el cargo y yo lo que quiero es lo mejor para mi comunidad. Mi delegación está marginada, mi comunidad igual, pero no es el momento de alzar la voz. Algunos delegados tienen miedo de decirle a Pedro Landero las cosas, también ayer el contralor me manda a citar, aquí tengo el documento donde él me manda a citar, porque él tiene, dice, todo el poder amplio para quitarme el poder. Y ayer regresando del Nacajuca, de ese citatorio, a las dos horas llego a mi casa, a mi domicilio, y me encuentro que el coordinador Gaspar Landero Bayona, coordinador de delegados, me manda a destituir por medio de Hilario Lázaro Pérez Contrador. ¿Gaspar Landero es familiar de Pedro? Así es. Ah, o sea, nepotismo. O sea, nepotismo, ya estamos hablando que Domingo López Landero, coordinador de reglamento, es primo hermano de Pedro. Y se dice también, el pueblo dice también que Hilario Lázaro Pérez es pariente de Pedro Landero. O sea, pero ¿qué tiene de malo eso? Son familia que no pueden beneficiarse económicamente estos señores con el dinero del pueblo de Nacajuca. Es que es lo que le dolió a Pedro Landero, que le hayamos tocado el bolsillo de su familia. Mira, es que es entendible. Estás manejando lana, porque tú como delegado, por una carta de residencia... No cobramos, no cobramos. ¿Qué es lo que cobra el delegado? Ahí el delegado no cobra, no cobra nada. ¿Y entonces qué es el dinero que fue a buscar este cuate? El de los tianguistas. Ah, ya, ya, ya. Los tianguistas llegan cada dos meses a lo del cobro de oportunidad. Se llega a un circo también, se llega a cualquier situación. Así es, ellos quieren acaparar todo. Ajá. Y ese beneficio, le digo, está bien, estoy de acuerdo, que cobren. Claro. Pero que den un beneficio. Mi parque no tiene luz. Sí. Mi delegación no tiene vidrio. Y la basura del parque cuando llegan los tianguistas, la recogemos con el grupo de la subdelegada y el grupo mío y amigos y amigas que me apoyan. El presidente no me manda un recolector, no me manda nada. Esos son a los tianguistas. Esos son los tianguistas donde le están pagando a ellos. Y así a todos los ejidos y a todas las rancherías, todos cobran. Ahí está bien. Pero que se lo queda, que se queda la lana ser presidente municipal. Así es. Y ayer te mandó así de plano a los policías. De plano, de plano, aquí está. Si no. ¿Cuánto te quitaron? No me quitaron dinero porque yo no cobré. Cobraron ellos a la mala. Ajá. Porque llegaron con elementos de seguridad pública el lunes, pero cobraron. Está bien. Le dije, cobren. Por eso les tomé fotos donde cobran. ¿Y la basura qué? La basura la vamos a seguir recogiendo nosotros y ellos el dinero. No es posible que nos sigan con la marginación de Elegido Arroyo. ¿Cuántas personas viven ahí en Elegido Arroyo? Con 1.800. Fíjate. ¿Y no hay beneficios? No hay beneficios. Tenemos ocho meses. La delegada anterior gestionó algunas cosas. Yo encabecé todavía también esas gestiones como es el drenaje. Tengo el drenaje donde está el plano actualizado. Le digo, tengo el drenaje, el plano que necesita. Aquí está, tengo la foto donde Pedro Landero recibió el plano donde se actualizó el drenaje. El drenaje. El drenaje. Bueno, ahorita lo busca la subdelegada, Lorena Chan. ¿Tú eres de extracción? Perredista, priista, petista, panista. Priista. Priista. Y Landero pues es perredista. Obviamente. ¿No crees que eso tenga que ver? Puede ser. ¿O es igual con todos? Es igual. Puede ser. ¿Eh? Puede ser. Yo le dije, deja la política anterior, vamos a trabajar como autoridad. Claro. Aquí ya no se ve como partido, se ve como autoridad. Yo le sirvo al pueblo sin diferencia de colores. Y él no. Él quiere por lo de él solamente a su gente. Fíjate que me llama la atención. Es que a lo mejor estás actuando mal. Él necesita lana para su familia, para que vivan bien, para que traigan buenos carros, buenas camionetas. No lana para la gente de Ejido Arroyo. Pedro, yo creo que tú has mal entendido la situación de este señor Landero. Él necesita mantener un estándar de vida, pues bueno, ¿no? Y que a la gente se la lleve la fregada. Fíjate que tengo una, yo siempre he visto que presidentes anteriores, estamos hablando de César, estamos hablando de Marco Leiva, estamos hablando de Pedro, de Abenamar, Silvestre. Sí, ellos cargaban camionetas de su propiedad. Pedro Landero carga una suburba. El pueblo de Nacajuca, no es posible que un presidente de Nacajuca cargue una suburba nueva. Y nosotros en la marginación, como siempre. Y Nacajuca, ¿cuánta afectación no tiene? Ya nada más por las lluvias que se registraron en Chiapas, por lo del Macayo, por las presas, ¿cómo está ahora? No sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas la inundación que estuvo Elegido Arroyo por encharcamiento. Sí, claro. Ahí se hizo un drenaje pluvial y no se le ha dado el mantenimiento. Hice la gestión y todavía no me tiene solución. Te tiene la bien coraje. Si al sol tuvo, a tres metros, digo, no lo hagas por mí, hazlo por la comunidad. Te ves bien tú y me veo bien yo. No por nosotros, sino por la comunidad. Por Elegido Arroyo. Por Elegido Arroyo. Bueno, qué triste que haya tanta marginación, que haya tanta pobreza y que de repente nosotros estén enriqueciendo a la costa, a la costilla de la gente. Hay un fondo que es el Ramo 33, no ha llegado a Elegido Arroyo. Hay un fondo metropolitano, tampoco ha llegado. Digo, tenemos el recurso, porque tiene el recurso suficiente. Ramo 33, zona metropolitana que somos todos en Nacajuca. Somos afectados por PEME a nivel redondo, que es Nacajuca, Jalpa y todo, como Alcalco. Cunduacán. Cunduacán. Ahí le dolió también la nota del puente de Lomitas. También, no me pertenece Lomitas, pero pasamos todos los días por ahí. Pues es que para comunicarse a Nacajuca tienes que pasar forzosamente por ahí. Por ahí. Si no, pues ¿por dónde? Por dónde. Y ahí están las fotos donde está el puente ya casi colapsando. Sí. Y yo quiero solución, quiero que intervenga si es la bancada del PRI o la bancada... ¿Cómo te vas a hacer con eso? Porque ellos dicen que ya te destituyeron y es capaz de que llegas ahí. Yo voy a conciliación y arbitraje, después voy al tribunal electoral, porque como electo en elección popular, tengo para hacer un juicio político donde puedo pedir mi derecho como político. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.